Es entendible la situación de la gente. Ojo a la última revelación de Leo Messi y Neymar, que te va a sorprender. Si estoy de acuerdo o no, sobre lo silbido hacia mí y a Ney. Y es que el argentino y el brasileño no olvidan lo que les hizo la afición del PSG hace unos meses. Fuimos lo único señalado, lo más señalado. Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi. Vamos con la primera y es algo que han dicho desde RMC Sport. Un medio de comunicación en Francia. Y es que resulta que, como todos recordaréis, hace unos meses, después de caer el PSG eliminado de la Champions ante el Real Madrid, concretamente en marzo de 2022, los aficionados más radicales del PSG la tomaron con Messi y Neymar y lo silbaron fuertemente. Y esto parece que, según como decimos RMC Sport, es la principal causa por la que ni Messi ni Neymar se acercan a la Viraj Outel al final de cada encuentro para agradecer el apoyo de los hinchas del PSG. En aquel partido, recordemos, que acabó con victoria 3-0 para el actual campeón del Alicuno. A cada toque de balón de uno o de otro les prosigía una sonora pitada. La renovación del francés Kylian Mbappé y el título del Alicuno calmaron las aguas pero tan solo para el Parque de los Príncipes. De todas maneras, esto no es impedimento para que por ahora haya negociaciones para la renovación del argentino con el PSG. Todo esto ante una importante oferta que le puede llegar al argentino desde Arabia Saudí. Vamos ahora con el enfado de Tomás Roncero en el chiringuito con el argentino y la selección. Y es que después de los posibles premios de Best que se van a celebrar, el contertulio Tomás Roncero ha acusado a la FIFA de darle todos los premios a Messi y a la selección argentina. También la ha tomado con Infantino y lo ha dicho así. Infantino, no me tomes el pelo. Te voy a mandar todos los vídeos de la 14, de todas las remontadas del Real Madrid, las paradas de Courtois porque luego te abrazas con el Dibu Martínez. Y todo esto acabando con una frase tremenda. No tapes tus miserias con el Dibu Martínez. Por tanto, enfado tremendo de Roncero por los posibles premios a Messi y Argentina en los de Best. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Leo Messi. Y es que ayer hablemos de la oferta que preparan en Arabia Saudí. Hay informaciones que hablan de entre 300 y 350 millones de euros anuales que pueden ofrecer a Leo Messi. Pero desde el diario Sport aseguran que esta astronómica oferta ni otras que podrían llegarle harán variar los planes previstos de Leo Messi. Que según dicen, tiene planificado seguir viviendo en París, que está muy tranquilo allí, que ha regresado la Ligue 1 con un gol y que su intención es renovar por los franceses. Para.